y hola chavales bueno mis petipitas de oro están en un nuevo juego de roblox que encontré y estos son unos personajes que yo he creado que este es sonic enfadado que quiere decir sonic punto exe mike mi youtuber favorito mi youtuber favorito sonic al sonic de toda la vida y sonic vip que este diferente y estos son los originales en este vídeo voy a crear un nuevo sonic a ver no voy a cambiar nada osea yo yo solo cambio los zapatos yo siempre lo pongo a los tres lo mejor que me que más me gustan y bueno este de que coro yo diría que lo pondría que podemos hacer yo sé que tiene gots ahora lo que no se le a ver es mi madre bueno este este lo voy a hacer especial y lo voy a hacer ver ver si ya se que elegí un color muy bonito a ver esto asi esto asi esto asi esto asi esto asi ah este es el color de oreja no esto va esto ah no esto va asi esto va asi esto va asi a ver a ver las orejas mi madre esta a ver a ver a ver vale vale oye este es otro brazo asi efectivamente en fin se va por la boca la boca verde nariz 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 estoy acostumbrada a dejarlo negro pero ahora voy a poner azul esta esto es bello esto es bello a bello es eso azul 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 esta para el coro me imagino que es cobra cola y y y y y y y y Ah no, esto es amarillo, ni al codo, no, esto es azul, zocke, ah zocke, ah, zocke, a zucke, a zucke, zar, zucke. No, aquí, A zucke, az Min, zocke. ¡Ay, mi madre! ¡Qué Sonic más guapo! ¡Qué bueno! Terminado. ¡Uh! ¡Uh! Mira, puedo correr como quiera. Yo lo tengo puesto en Sonic. A ver, el nombre va a ser... Sonic... del futuro, vale. Sonic... del... futuro. Sonic del futuro. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Seturname? Hay que apretar Seturname. Returno. Y... Sonic del futuro. Amigos. Yo me sé un parkour. O sea, es muy fácil. Es así. Así sabe. Dios mío. Creo que alguno ya lo sabe. ¿Sabe en qué estoy pensando? Eh, pero... no sé si hacerlo, tío. En... Un momento, que voy a... Un momento, que voy a... Nada, nada, mi madre. Un momento. ¿Puf? Weiter... Un momento... Ya sé que correr demasiado rápido. En los videos estarán mal... Son a muchos Así que voy a reiniciar Voy a enseñar Al primero que tengo en mi lista Vale, primero Son el punto ex Bueno, este lo he visto Mike Este es mi YouTube favorito ¿Ves? Se llama Mike Bueno, es mi que crack Pero no me deja Porque no se dice Y Robo Y le puse los zapatos De su versión de superhéroe Iron Cracker Y ahora se está riendo También se puede correr así Con R Con R Vira Frena Django ¿Ves? Con R K Vira Viento Y si haces esto Va rápido Y además Esto me queda Pero con Gu No hace falta que haga esto Para correr Con Gu Corre Corre Y este juego Me encontré ayer Y dije Esto lo tengo que grabar Por patas Y aquí está Bueno Suficiente por hoy Mi madre Me está Abrando Este es Este es Mi son He creado Al Mi madre Yo sé No Mi madre Que va a comprar Y dice Que iba a comprar Porque no se acuerda Se está preguntando Que estoy haciendo Y estoy Grabando con vosotros Mi madre Me está Hablando Mi madre Me está Hablando Vale Lo suficiente Por su Y al último Sonic Beep Este es Sonic Beep Os gusta Ya sé Que tiene Muy poco Corre Os gusta También tengo A otro Si No me rayes No me rayes Que yo tengo A otro No, yo tengo A otro Tengo Tengo A otro No Yo tengo A Pero otro Se me quitó Qué asco Qué asco Tío No Este No 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 Gracias. Oye, no está mal. Oye, no está mal. Bueno, pues tendré que volver a hacer ese color. Bueno, pues va. Ya no recamino. A ver, primero. Ahora sí. Pero sí. Ahí es color. Verdito. No. 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 así este Sonic yo me acuerdo como se llamaba yo me acuerdo que se llamaba mi nombre de ya veo que ha pasado con los Sonics así que si creas mucho creo que yo sé lo que pasa este es Sonic cuando corre así, ¿vale? así así Gracias. 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 Vale, no sé por qué no me he despedido. Es para hacer una cosa al final. Ah, y por favor, se me olvidaba. Suscríbete al canal. Es súper guay. Voy a ser el más beso. Pues, por favor, suscribiros. ¡Adiós!